Saludos amigos. Un estudio reciente ha revelado que en los últimos seis años el país ha creado cerca de 750 mil empleos. Inclusive, funcionarios del más alto nivel del gobierno han informado que durante el 2018 recién transcurrido se crearon 150 mil empleos, de los cuales alegan 100 mil son en el sector formal. Esta cifra, amigo, a veces tiene ciertas contradicciones, puesto todos los estudios revelan, todos los estudios acerca del mercado laboral, revelan que más del 50% de los empleos actualmente en el país corresponden al sector informal. Por consiguiente, corresponden a un sector que no tiene protección social, no hace contribución impositiva, está ajeno al marco jurídico que protege a los empleados y, en fin, lo que llamaríamos empleos de pobre calidad. El país, para realmente avanzar no tan solo en su nivel de desempleo, disminuyéndolo, sino también en una mejor calidad de vida, necesita crear 250 mil empleos formales por año consistentemente durante los próximos 4 o 5 años para que tengamos una mejora. Recordemos, amigos, que nosotros hemos sido acostumbrados a medir nuestro progreso a través del crecimiento del Producto Interno Bruto, del PIB, que si este es el 5, el 6 o el 7%. Cuando realmente un sistema de medición de bienestar, lo que debe de tomar en consideración son otros factores como este que hemos citado en cuanto a la creación de empleos formales y la relación de jóvenes que van entrando en el mercado laboral. Recordemos que cerca del 30% de nuestros jóvenes ubicados entre la edad de los 16 y 24 años ni trabajan ni estudian. Son parte de los denominados NINI. Y así, amigos, sin que tomamos en consideración factores como el nivel de sueldo, factores como los empleos formales que se van creando, es muy difícil contextualizar si el país está realmente creciendo y si su bienestar está aumentando. Muchas gracias.